Carolina nos va a dar un recuento, quiero ver a Carolina yo en pantalla, a esa espigada mujer, Carolina queremos felicitarla, esa juventud que usted irradia, esa manera de ser suya, me dice Eduardo no me podía ir de la chicharronera, me dice, no me podía ir de fin que el Carmen, la gente nos pedía fotos, la gente quería estar ahí con nosotros, con HCH, una hora, bueno una hora. Y hoy ha comido, ha comido bastante, que mejor nos haga un recuento, la compañera Carolina Lanza de su recorrido y que Dios la bendiga Carolina y la felicitamos por ese excelente trabajo. Aquí me dice un amigo mío, don Eduardo, dígale que se pongan los lentes a Carolina, le quedan macizos dice, no los tiene ahí Carolina los lentes, que le quedan macizos dicen, bueno voy con usted, ah ya escuchó, ahí se los llevan, mire que tiene asistente, tiene asistentes, mire, tiene asistentes. Hombre, si tira que parece hondureña. Vamos con usted, Carolina Lanza. Bueno, don Eduardo, nuestra patria es bella y hay que conocerla, sin duda alguna yo me encuentro desde este sector de Río Lindo, en un hotel maravilloso, donde yo sé que muchos hondureños también quieren conocerlo, pero antes de mostrárselo, voy a iniciar rápidamente, realizando pues un resumen de todos los lugares donde hemos estado el día de hoy. Salimos muy temprano desde la capital de la república y rápidamente le digo a mis compañeros en máster ahí que me sigan. Nuestra primer parada fue en el sector de flores, en Comayagua, en la roquillería Mama Osa, donde mostrábamos también esa oferta que ellos ofrecen, donde porque usted vaya a comprar o se acerque ahí, le regalan el café, no importa con tal de que vaya a la roquillera Mama Osa, le regalaban su cafecito. Esa fue nuestra primer parada esta mañana en el sector de flores, en Comayagua. Luego de eso, pues realizamos un recorrido muy bonito en el cual pudimos mostrar en exclusiva para las cámaras de HCH Televisión Digital, pues todo el procedimiento en este caso de cómo se hacen los chicharrones de Finca El Carmen, que ya son tradicionales y que también son una parada obligatoria para todo aquel que viaja en la carretera CA5. Nos paramos ahí en Finca El Carmen, les mostramos pues la elaboración de los tamales y además también les mostramos la elaboración de los deliciosos chicharrones que ya son toda una tradición. Luego nos fuimos al parque de Comayagua, sí, en este recorrido únicamente HCH Televisión Digital le he mostrado hoy diferentes lugares en los cuales usted puede hacer turismo con su familia. En Comayagua le mostrábamos pues la catedral, ingresamos, además también le mostrábamos pues los diferentes puntos. Ahí hay mucho que ofrecer en Comayagua, todavía pues hay disponibles habitaciones para todas aquellas personas que quieren viajar a la zona central del país, así que esa puede ser una de sus opciones para visitar en este feriadito morazánico. Luego de eso, pues nuestra siguiente parada fue el comedor Suyapita, sí señores, ahí Full HCH Televisión Digital. Pudimos disfrutar también de un delicioso desayuno, el comedor Suyapita, ese desayuno típico que también muchos hondureños hacen esa parada respectiva en el sector de Ciguatepeque, ya en el comedor Suyapita. Siempre en ese mismo sector de Ciguatepeque, luego nos fuimos a una venta de hamacas, donde también venden sombreros, hamacas, miel y todo lo que se produce en ese sector también a veces lo llevan desde Santa Bárbara, según lo que nos comentaba la propietaria de él mismo. Siguiendo con nuestro recorrido, siempre ahí en Ciguatepeque, hicimos nuestra parada respectiva por la venta de artesanías, que sabemos que muchos hondureños de diferentes partes de Honduras también se van a ese sector de Ciguatepeque para poder decorar sus hogares y además también para tener esas artesanías, muchos se las envían a sus seres queridos en el extranjero y sin duda alguna fue un maravilloso recorrido el que realizamos. Luego de que hicimos las artesanías, nos fuimos a almorzar a Granja de Lía, donde nos trataron de una excelente manera, también Full HCH Televisión Digital y aquí claramente la gente se tomaba muchas fotografías, gracias por el cariño a todas esas personas ahí en Granja de Lía, en la cual pues pudimos observar los diferentes platillos que ofrecen opciones para que usted también pueda hacer su parada respectiva y comer la deliciosa comida que ofrecen en este restaurante. Luego de Granja de Lía, nos fuimos a Taulavé, en Taulavé pues le mostrábamos opciones en las cuales usted puede ir a visitar, en ese sector también están las cuevas de Taulavé, pues el Cerro Meámbar que también es muy importante y además más de 17 cuevas que usted puede visitar. Este también es un punto en el cual usted puede hacer turismo interno con su familia y siempre pues ahí cerca en la zona central del país. Después de eso nos fuimos a la zona noroccidental, ya al desvío que va hacia pues el sector de Copán, Ocotepec, Lempira, donde también Santa Bárbara y allá le toca ya a nuestro compañero Ángel David Muñoz y a Santiago López. Y ahí también hay mucho turismo que hacer y recorridos que mostrar, pero ahí estuvimos presente. Ya luego de eso nos fuimos a disfrutar de un delicioso pescadito al lago de Yohoa, claro. En el lago de Yohoa, pues disfrutamos de ese delicioso pescado, cantamos música completamente en vivo y la pasamos de lo mejor. Eso pues sobre tierra. Ya luego nos metimos al agua realizando un maravilloso recorrido por el espectacular lago de Yohoa, que sin duda alguna nuestro país es un país cinco estrellas. No tiene nada que envidiarle a ningún otro país del mundo, don Eduardo. Sin duda alguna disfrutamos muchísimo esa panorámica hermosa del lago de Yohoa, que es nuestro, claro. Es suyo, es mío y es de todos los hondureños. Y ahora pues estamos en el Hotel Agualpa, en el sector de Río Lindo, porque seguimos nuestra ruta. Uno de los hoteles, don Eduardo, que está categorizado, pues entre una de las maravillas, porque es algo inusual, porque todas sus habitaciones, como ustedes pueden observar, son en forma de domo. Es de los hoteles más famosos a nivel nacional y también a nivel internacional, porque muchos turistas nacionales y extranjeros se vienen a este hotel Agualpa, que es en forma de domo, como ustedes lo pueden ver, espectaculares. Y sobre él vamos a contarles un poquito. Por eso se encuentra conmigo en este momento, pues, Gerson Morales, para que nos comente cuál es la ocupación hotelera en este momento, los precios y todo lo que tiene que ver relacionado con este hotel. Muy buenas tardes. Un placer estar en las cámaras de HCH. Y como pueden ver, aquí tenemos unas habitaciones únicas, un lugar especial en, digamos, en Honduras. Tenemos habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todavía tenemos disponibles, todavía tenemos disponibilidad. Tenemos habitaciones para si quieren venir por una noche. Y también tenemos paquetes todo incluido para esta semana. Bueno, este hotel está, pues, también categorizado entre los mejores de Honduras. Cabe mencionar, porque es extraño, porque sus habitaciones son en forma de domo. ¿Por qué el concepto? Y cuéntenos, pues, al interior de la habitación, qué es lo que encontramos. Porque vemos el domo, pero adentro, ¿qué es lo que encontramos? Para poder descansar y pasar una estadía espectacular aquí en este hotel Agualpa. Sí, cada uno de estos domos son únicos. Cada uno tiene un, digamos, un estilo, una forma por dentro. Están equipados con Smart TV, agua caliente, aire acondicionado, bañeras. Tienen una cama aquí y una matrimonial. Y también tenemos cabañas, que son para familias. Y, bueno, este es un lugar bonito y especial, donde usted puede venir a relajar en familia, con amigos, un lugar para descansar. También tenemos muchas actividades que aquí pueden realizar, como kayak, paseos a caballo, bicicletas y muchas cosas que usted puede realizar en este lugar. Bueno, y algo espectacular también es la piscina, donde vemos, pues, que muchas personas también vienen a disfrutar. Algo muy importante, los precios. La habitación más barata, ¿en cuánto oscila? 2.107 lempiras para dos personas. ¿Diarios? Sí, así es. Entrando, es una entrada de dos noches, una noche de dos días. ¿Qué incluye? Desayuno y piscina. Bueno, ahí está. Esta puede ser una opción también. Exactamente, ¿dónde está la ubicación de este importante hotel? Estamos ubicados en el kilómetro 6.5 entre La Guama y Peña Blanca. Estamos contigo a los otros hoteles que son Finca La Gloria y Brisas del Lago, siempre en la misma línea. Bueno, y también tiene, pues, vista a lo que es el Lago de Yohoa, porque estamos exactamente en el sector de Río Lindo. Sí, tenemos, aquí podemos apreciar el lago, tenemos el deporte de calla, donde ustedes pueden venir y disfrutar. Entonces, los invitamos a todos. Ahora, amigo, ¿será que podemos completamente en vivo ingresar a una de las habitaciones en ese momento para poderla mostrar completamente en directo para todos los televidentes de HCH Televisión Digital? Sí, con todo gusto, les mostramos las habitaciones y podemos mostrar. Vamos, entonces, vamos a ver cuál es la habitación más cercana que tenemos en este momento para poder observarla. Yo ya me salí del agua, vamos a ver. Por acá, ustedes pueden ver estas habitaciones en forma de domo. Y usted me decía que Agualpa significa, y vamos a seguir caminando, véngase por acá. Agualpa significa hoja grande en idioma lenca. Hoja grande en idioma lenca. ¿Cuál vamos a ver? ¿Qué habitación es la que nos va a mostrar? El domo, esta es una habitación especial. ¿Podemos abrirla? Sí. Vamos a ver. ¿Está abierta? Bueno, aquí nos traen la llave en este momento, don Eduardo. Usted prepárese en su casa porque también va a ser parte de esta historia, de este recorrido desde Agualpa. Este maravilloso hotel que, pues, también es maravilloso porque lo tenemos en nuestro país. Esto, sin duda, no tiene nada que envidiarle a hoteles de otros países. Entonces, una fachada espectacular en la cual usted puede venir de familia y lo importante es que también a precios módicos, precios cómodos. Miren qué hermosa. Vamos a ver por acá. Sin duda alguna, es espectacular. Me voy a quitar los lentes por acá. Vamos a verla en este momento. Y voy a probar la cama, ¿va? Vamos a ver. Completamente en vivo y en directo. Muy elegante, don Eduardo. Sin duda alguna. Vamos a ingresar también al baño para mostrar primeramente también, pues, lo espacioso de su baño. En este momento lo vemos. Vente por acá, Chicho. Bienvenido al Hotel Agualpa en Riolindo. Sí, señores. Esto es Honduras. Estamos en nuestro país. Un hotel cinco estrellas que no tiene nada que envidiarle a otro de otros países. Y como en forma de domo. Uno de los hoteles, pues, más bonitos de nuestro país. Así que usted puede venirse y el precio es súper accesible. Sí, es un precio más que todo que está al alcance de la bolsa del hondureño y de cualquier extranjero que pueda venir al lugar. Bueno, así que ya lo sabe. Lo invitamos a que se venga al Hotel Agualpa. Don Eduardo, yo me voy a quedar aquí viviendo en Riolindo. Y qué mejor que aquí en una de estas habitaciones del Hotel Agualpa. De esta manera, yo con ustedes retorno al estudio principal de HCH Televisión Digital. La habitación, la habitación está espectacular, Carolina. Yo quiero saber realmente de qué precios hay las habitaciones. Pero quisiera que Carolina me escuchara. ¿Hay tele ahí? Porque yo no voy a un hotel, yo no voy a un hotel donde no hay televisión. ¿Se tiene que estar monitoreando todo? Sí, porque yo tengo que estar monitoreando siempre HCH Televisión Digital. La vez pasada me invitaron a un hotel y no había televisión. Solo televisión internacional. Ahí no permiten televisión local. Yo le digo, no puedo, no puedo. Entonces, hemos hecho un recorrido en la habitación al estilo de domo, de domo, espectacular. Algo diferente. Algo diferente, un diseño diferente y espectacular. El baño es de primera. Es un espectáculo total. El techo de este hotel, Pablo, es espectacular. Entonces, yo quisiera saber si hay TV, si hay televisión ahí. ¿Por qué? ¿Y cuánto vale realmente una habitación? ¿Una habitación? No, ¿qué tipo de habitaciones hay? Porque, claro, el que tiene la posibilidad va a ir. Y nos deben de decir ahora de qué valores hay y qué incluye. Porque me imagino que si es espectacular así el, 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 ¿cómo llama? El hotel, así ha de ser la comida. Si hay televisor. Si hay televisor, queremos ver si, si ahí, ahí está. Mire, ya se pasó, se pasó. Ahí está, ahí está HCH, ¿no? Ah, sí, ahí está. Ahí está la compañera Carolina Lanza. Ahí está, lo que sucede es que hay un retardo en la señal, mire. Hay un retardo, pero ahí la estamos viendo ya, mire. Entonces, sí, deme estos otros detalles, Carolina. Bueno, Eduardo, es muy importante lo que usted preguntaba. Bueno, ¿cuál es el costo real de las habitaciones? Véngase por acá, amigo, porque aquí también son HCH. ¿Cuál es el costo real de las habitaciones? ¿Qué es lo que incluye? Las habitaciones para dos personas le cuesta 2,415. Le incluye desayuno y acceso a la piscina. Bueno, eso es lo que cuesta, la más barata. Ahora, ¿para cuántas personas? Esa es para dos personas y para cuatro personas le cuesta 3,230. ¿Para cuatro? Sí, también a todos le incluye el desayuno y la piscina. ¿Y si ya me vengo en familia, ya con un gran combo de personas? Sí, se le puede hacer un descuento y podemos darle un mejor precio. Y dependiendo de la cantidad de personas que ingresan a la habitación, entonces nosotros con eso le cobramos. Ahora, ¿las cabañas familiares qué precio tiene? 3,230 y hasta para cuatro. De ahí, si una persona adicional quiere ingresar a la habitación, tendría que pagar unos 15 dólares adicionales. O sea, ¿también hay tomos como este que tienen dos camas? Tienen dos camas, una cama king y una matrimonial. Y eso, ¿todos incluyen siempre el desayuno? Todos incluyen el desayuno. Aquí también, para la gente que pregunta, ¿hay restaurante para aquellos que quieren comer? Sí, bueno, el lugar cuenta con restaurante, bar, piscina, se hacen paseos a caballo, bicicleta, kayak. Hay un sinfín de cosas que pueden hacer. También se hacen fogatas por la noche. Y en días feriados o domingos también se puede disfrutar de música en vivo, de artistas nacionales que son invitados por el lugar para que vengan y expresen su, digamos, su voz hacia Honduras. Se muestren su talento. Sí, se muestren su talento. Nosotros ayudamos a esas personas para que vengan y se muestren los domingos aquí en el lugar. Bueno, sin duda alguna, don Eduardo, este hotel está espectacular. Yo sé que muchos hondureños lo van a visitar. Así que yo me quedo aquí mejor atendida con HCH Televisión Digital y disfrutando, pues, de todo lo que ofrece el Hotel Agualpa. Le invitamos a que se venga a Río Lindo y nosotros continuamos con nuestro recorrido porque no paramos nuestra patria bella. Honduras es cinco estrellas y tenemos que conocerla. Bueno, Carolina, excelente trabajo. Bueno, yo debo de confesar que yo que me atrevo a decir que conozco casi todo Honduras.